La periodista Anabel Hernández fue interceptada por un grupo de manifestantes en las inmediaciones de la Corte Federal en Brooklyn, Nueva York. Y es que asistió a la corte donde se dio a conocer la sentencia dictada por el juez en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, que fue condenado a 38 años de cárcel. Pero bueno, hablando del exsecretario de Seguridad y dejando un poco a Anabel Hernández, Genaro García se ha convertido en el funcionario mexicano de mayor rango jamás enjuiciado en los Estados Unidos y fue sentenciado a poco más de 38 años, evitando la pena máxima de cadena perpetua solicitada por los fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pero casi el doble de lo solicitado por los abogados defensores. La sentencia además también incluye una multa de 2 millones de dólares. Genaro García fue acusado de tener amplia responsabilidad en las acciones violentas del cártel de Sinaloa y fue acusado de tener el mismo comportamiento del Chapo Guzmán, que dicho sea de paso, fue el mismo juez que presidió el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán en ese mismo tribunal. Este tema obviamente es más extenso, pues hay otros involucrados, como el propio Felipe Calderón, que tarde o temprano tiene que caer. Pero volviendo a la periodista, la situación se desató después de que el exfuncionario fuese condenado, entre gritos de los manifestantes que obviamente no eran cualquier persona. Eran simpatizantes de Morena de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues pertenecen al Comité de Morena en Nueva York. La cosa es que a través de un video difundido en redes sociales, se puede escuchar cómo le dicen traidor a la patria, criminal, chismosa, entre otras frases. ¡Traidora a la patria! ¡Traidora a la patria! ¡Traidora! ¿Qué se siente ser una traidora? ¡Bandida! ¡Eres el narco también! ¡Ahí está otra narcotraficante! ¡Chismosa! 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 ¡Traidora a la patria! 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 ¡Traid ¡Traidora a la patria! ¡Traidora a la patria! ¡Traidora a la patria! ¡Traidora a la patria! ¡Que se siente correr como rata! Pero bueno, ¿tú qué opinas? El motivo de las agresiones no fueron explicados por los manifestantes, aunque existe casi una posibilidad del 100% que el incidente está relacionado con el libro que Hernández publicó en donde el expresidente Andrés Manuel López Obrador no sale bien parado. El libro lleva por título La Historia Secreta, Anlo y el Cártel de Sinaloa. En dicha obra, la periodista expone una supuesta relación entre el expresidente mexicano y dicha organización criminal, y desde la publicación de este libro, la relación entre Hernández y el actual gobierno se tornó tensa. Pero, ¿tú qué opinas acerca de los temas que hemos visto en este video? Déjame saber tu opinión, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!